hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa hoy estamos viendo un día bueno un poquito más animado en algunos valores eran los valores que más caen estos días grifos farmamar fluida bueno pues ahora son los tres que más suben verdad pero bueno también vamos a decir las cosas claras estamos para los momentos buenos pero estamos más para los momentos malos los momentos buenos son todas alegrías y los momentos malos pues hay que apechugar y ahora aunque parece un momento bueno también es cierto que a veces hacen este tipo de jugarritas así que con mucha calma sin demasiada euforia ya sé que hay buenas subidas en farmamar ya sé que mucha alegría hemos pasado los 60 euros concretamente los 60 euros y medio bueno pues tranquilidad estamos muy 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 lejos muy lejos de objetivos claros y precios justos de esta acción y pueden hacer jugarreta estamos a 3 de agosto y bueno pues queda mucho agosto y esperaremos para sentirme para alegrarnos y estamos en precios justos que en mi opinión 84 euros sería un el mínimo de un precio más que justo 60 euros me parece absolutamente una tomadura de pelo y todavía podemos tenemos tiempo para hacer jugarretas peores así que por favor mucha mucha tranquilidad tanto en grifos como fluida como en farmamar no hay nada no hay que tirar cohetes todavía estamos muy muy lejos ya sabéis que el control que están teniendo sobre este tipo de acciones es brutal y un ejemplo de ellos faes pharma que la traigo aquí donde vemos la misma caída habiendo presentado unos resultados fantásticos en el primer semestre así que nada vamos a empezar con el vídeo hoy os traigo faes pharma vidrala euro foods y ag fluidra inter y solar ya por favor de solar ya quedaros hasta el final del vídeo os va a interesar mucho porque bueno la salida del principal accionista es muy peligrosa vamos a comentarla porque es un dato muy muy importante así que antes de empezar con el vídeo me gustaría pedirte que le des un like que es muy importante para el canal que te suscribas al canal aquí te dejo el botoncito rojo si no lo ves en el móvil por la pantalla completa en horizontal y lo verás y sobre todo activa la campanita y comparte en las redes sociales vamos a empezar ya con faes pharma una empresa que hace mucho tiempo que no traigo y es una empresa que me gusta mucho porque lleva unos resultados bastante buenos después de una buena subida después de la pandemia donde se detiene en torno a los 3 euros con 71 3 euros 72 tiene una corrección brutal que le lleva muy por debajo del 38 2 donde toca y pierde un soporte muy feo que es el 23 es de fibonacci se mantiene mucho tiempo horizontal tiene una triangulación que está haciendo exactamente igual que que farmama en este momento con una rotura hacia arriba una rotura falsa luego una rotura falsa hacia abajo triangula la pierde completamente dando unas proyecciones que se cumplen a la perfección y a partir de aquí subida estratosférica rompe el máximo anterior los 3 con 72 en el mismo día además con cierto volumen tampoco es algo para echar cohetes y bueno pues tarda unas cuantas semanas en hacer ese famoso throwback que se cumple en el 75 por ciento de los casos y a partir de este punto a donde se va pues se para justo en el 138 2 ya sabéis y hay gente que no me cree cuando tú rompes con volumen el máximo anterior de una subida con su retroceso de fibonacci prácticamente tienes un 95 90 por ciento de probabilidades de ir a buscar el 138 2 en este caso lo ha cumplido y después de un tiempo de asentamiento del precio pues tiene una probabilidad en torno al 60 por ciento de ir a buscar el 161 por ciento de f1 h que también lo ha cumplido dando un sustituto por el medio verdad donde perdía el máximo anterior pero fijaros donde se ha parado una zona muy importante que yo siempre os comento siempre a tener en cuenta sobre todo cuando las medias están muy separadas la hema de 50 sesiones y la hema 200 sesiones la distancia el espacio intermedio entre ambas es una zona donde el precio se para muchísimo sobre todo cuando están muy separadas como en este caso a partir de ahí a buscar el 161 8 un sustito gracias a esos buenos resultados e intenta superar ese 161 8 que tenía que haberlo continuado y por la manipulación de las farmas que todas las formas que hay más o menos con este gráfico en esta ha costado un poquito más gracias a esos muy buenos resultados que ha tenido igual que robbie y fijaros pues ahora va tendiente a la baja verdad pero bueno yo no me preocuparía tiene un potencial enorme tiene están crecimiento así que toca esperar volver volvamos a esperar unas cuantas semanas hay una corrección interesante del precio por ejemplo tocar la m 200 sesiones que estaría en torno a los 3 euros con 67 ahora mismo donde ya podríamos marcar otro avance de fibonacci con con la búsqueda del 138 2 de ese nuevo impulso por ahora es mejor no tocar el gráfico en cuanto a los resultados bueno pues ya vemos aquí que en el segundo trimestre consigue un activo corriente perdón estoy leyendo movido la página ingresos totales 246 millones con unos gatos de explotación que suben bastante casi un 20 por ciento el resultado de perdón levita sube casi hasta los 71 millones que es una subida muy clara tiene unos resultados del ejercicio de 54 casi 54 millones bueno sube prácticamente todos los parámetros no me gusta mucho los gatos de explotación esa subida tan tremenda que ha tenido pero bueno mientras suban todos los demás parámetros muy bien además me gusta mucho que la deuda financiera bruta 3,11 millones donde deja muy saneada muy muy saneada esta empresa ya digo que es una empresa que me gusta mucho y se me olvida traerosla se me olvida recordad menos de vez en cuando porque es muy buena empresa vamos con vidrala donde bueno pues tengo aquí los resultados antes de empezar con el técnico tenemos que capitalizar ahora mismo 1.891 millones vamos a redondear a 1.900 millones con unos ingresos de 651 millones en el primer semestre que es una subida del 23 por ciento sin embargo levita cae un 25 por ciento el beneficio 56 millones cayendo un 31 por ciento y se sitúa un beneficio neto por acción de 1,9 euros lo cual está muy bien la deuda 215 millones de euros lo que le da un evita dividido entre deuda financiera neta de pero al revés de la financiera neta de dentro de vida de 0,9 veces lo cual eso quiere decir que es una empresa que a pesar de tener 215 millones de deuda una empresa solvente solvente acordaos que este factor es hasta 2 de 0 a 2 podríamos decir que estamos hablando con el 0 a 1 son empresas muy solvente de 1 a 2 solvente por encima de 2 bueno pues tengo mis dudas si ya nos vamos al caso de solaria con un 5 o grifols con un 9 pues ahí estamos hablando de un peligro y que difícilmente va a poder ser controlable si no toman cartas en el asunto no pues vidrala es una empresa solvente cuál es el problema que habiendo reducido tantísimo su vida y por lo tanto sus beneficios netos bueno pues hace que la capitalización se estea demasiado estamos hablando de una empresa que generaba unos 160 estoy hablando de memoria de 160 170 millones de euros al año bueno pues ahora va a ir a por los 110 120 millones con lo cual hace que el per por sí solo la empresa no ha cambiado en absoluto pero el per por sí solo es el antoja alto y por lo tanto la capitalización tiene que mejorar fijaros cómo reaccionaba habiendo perdido el 100% del impulso avisábamos de esta situación cuando el propio presidente de la empresa y aquí si hay que quitarse el sombrero porque pocos presidentes de empresas veréis que en la junta de accionistas en esta zona de aquí con la presentación de los resultados al final del 2021 avisaba y decía vamos a tener una situación peligrosa porque los costes de la energía del transporte y las materias primas nos va a afectar muy negativamente mucho cuidado a los pequeños accionistas y esto no lo hace nadie casi nadie así que ojo cacho deseo que tenéis en vidrala pero eso sí la capitalización el precio cae con fuerza pierde 100% intenta recuperarlo hasta la media de 200 sesiones no puede ser y ahora parece que se dirige otra vez a intentar tocar los 61 euros por favor tener cuidado porque a pesar de ser una empresa muy buena muy solvente tiene que ajustar ese per y es una y parece una palabrota es un problema voy a decirlo así es un problema porque es una muy buena empresa donde pues estaba teniendo unos resultados estupendos y todo este panorama pues ha venido muy mal muy muy mal toda esta situación y simplemente por los datos macroeconómicos la empresa sigue generando ingresos y sigue aumentando los ingresos es un 23% que no todo el mundo puede hacer lo mismo pero sin embargo los beneficios no se ajustan y la capitalización sólo se ajusta al beneficio que es lo mismo que le ha pasado a farmamar más un poquito del ataque que ha sufrido así que muy buena empresa pero va a tocar corregir y es una pena eurofoot bueno pues aquí tenemos eurofoot que lleva un panorama tengo que poner gráficos y a muy largo plazo para que veréis un poquito la situación es una empresa que retomaba muy bien verdad tenía un cierto tiempo de asentamiento en torno al año 2015 buena subida con los resultados otro tiempo de asentamiento con su corrección y otra subida más mucho más tenue y ahora tenemos pues prácticamente casi tres años dos años perdón con un proceso de horizontal verdad no es capaz de remontar el precio anterior que estaba en 17,66 corregido por los dividendos es una empresa que bueno tiene cierto cierto carácter para meterlo dentro de nuestra cartera por dividendos ya que paga aproximadamente un 5% al año con los precios tan elevados pero eso sí estamos hablando de una empresa que bueno no lo va a pasar tampoco bien con con los datos macro que estamos teniendo porque lo mismo la subida de materias primas en materia la subida de la energía de los costes de transporte los costes de la logística bueno pues todo lo afecta negativamente estamos hablando de una empresa que capitaliza perdón que tiene unos ingresos de 1.459 millones que es una subida al 26% muy parecida a de vidrala muy buena subida en cambio el beneficio se quedan en 56 millones de euros exactamente igual que vidrala que es una caída del 48% 107 millones ingresaba en el 2021 en el primer semestre 2021 es una caída del 50% casi es una pasada deuda neta sube muchísimo 718 millones frente a los 555 del primer trimestre del año 2022 de este año hasta solo tres meses sube 170 millones casi 170 millones de euros de deuda neta no es bueno en la vida suma un 14% a pesar de los costes muy buen dato pero digo lo mismo tiene que regular ese per tiene que regular ese pero a pesar de los buenos dividendos seguramente vendrán correcciones muy interesantes fijaros si nos quedamos simplemente con la gráfica de los últimos dos años dos años y todo el mundo podrá concluir podemos llegar a la misma conclusión estamos viendo pues un gráfico que va rebotando en parte de arriba parte de abajo bueno pues es una empresa que ahora mismo estaría para comprar en torno por debajo de 15 euros 40 15 euros 50 por ajustar un poquito esta zona de aquí para intentar vender en esta zona de aquí es decir cada vez que se aproxime o supere los 16 con 75 simplemente está para esa jugada nadie en su sano juicio se metería en estos precios simplemente para cobrar dividendos sin haber habido una corrección interesante porque la economía mundial tal y como está pues sólo va a hacer que estas empresas vayan pues mermando sus beneficios a pesar de ir creciendo merman sus beneficios y bueno pues antes antes o más tarde pues tendrá una corrección interesante donde yo seré el primero que dirán que estos precios son más que óptimos para entrar en estas empresas por ahora toca esperar y a qué bueno pues ya que no tengo unos resultados porque merecen la pena hacer un vídeo aparte pero si son buenos por fin se mete ya en beneficios pero aún así bueno pues la corrección que ha tenido no es lógica no el volumen el volumen que está teniendo en estas fechas no es lógico donde se para el precio de la acción pues en dos sitios muy importantes ya la segunda vez en el vídeo lo digo la zona intermedia entre las dos medias de 50 y 200 sesiones sobre todo cuando están separadas verdad coincide pues con la resistencia de 1 euro 50 y ya sabéis que es una resistencia muy dura y se ha parado y haya retrocedido vuelve a parar en la media de 50 sesiones y parece que tiene fuerza para querer intentar otro toquecito al 1 euro 50 aprovechando esos buenos resultados hay que analizarlos en fondo al fondo porque el problema de esos resultados es que él no está respondiendo a la acción como debería y eso quiere decir que hay falta de interés o desconfianza puede ser que quieran ver primero lo que pasa en el siguiente trimestre en el tercer trimestre si siguen los beneficios sigue aumentando beneficios entonces es el momento de incorporarse antes no porque aquí ahora mismo hay mucha debilidad hay mucha desconfianza sigo diciendo lo mismo yo en este mundo en este momento si superase bueno resumo porque hay gente nueva en el canal cada vez que toque la parte baja de este canal que yo creía que iba a haber otro toque y no ha sido así pido disculpas pero cada vez que toque esta parte del canal que la tocó es momento de comprar y en el momento en que supere un euro 50 es momento de poner un stop loss porque es bastante probable que se pare la media de 50 de 200 sesiones o la parte alta del canal o directamente hay una mala noticia y nos tire fuera de la acción es mejor coger esos beneficios y salir corriendo que tú quieres quedarte a largo plazo pues cada vez que toque la parte baja del canal y sobre todo por debajo de un euro 20 hasta en torno a un euro 15 son precios de escándalo para tener a muy largo plazo pero de escándalo para viaje es muy buena empresa pero ya sabéis que está sufriendo bastante buenos resultados me alegro mucho por viaje vamos con fluida esa empresa que bueno pues ha presentado aquí tenemos los resultados que es un montón de datos no pero ha subido prácticamente un 22 por ciento los ingresos en el primer semestre comparado con el 2021 mil 451 millones el evita sube 30 millones que es prácticamente un 10 por ciento bueno un 9 por ciento bueno beneficio neto ha caído desde 174 a 166 una caída del 45 por ciento debido a los costes ya sabéis todas estas cosillas que afecta a todas estas empresas aún así supera los objetivos de sobrepasar los 300 millones de beneficios anuales porque con este objetivo prácticamente ya lo ha cumplido así que perfecto sigue batiendo récord tras récord en los trimestres de ventas que es lo que está pasando a fluida bueno pues tenemos un dato malo y es que lo tengo que leer en el móvil porque lo tengo aquí lo estoy activando ahora y es que fluida anuncia una recompra de acciones que en teoría siempre son buenas pues la mayoría de las veces no siempre que hay un anuncio de recompra de acciones suele haber una caída bastante interesante anuncia que comprará a partir de 1 de agosto de este año 35 millones de acciones que corresponden al 1,79 por ciento del capital social lo cual es una pasada y como máximo va a invertir 80 millones de euros qué quiere decir esto bueno pues que si dividís 80 millones de euros entre 35 millones de acciones el precio máximo medio de adquisición de esas acciones se da 22,8 euros y eso qué quiere decir bueno pues que no la van a dejar subir para tener un buen una buena media y comprar todas las acciones que puedan del valor es muy significativo es muy significativo que siempre que anuncian o casi siempre que anuncia una recompra de acciones la acción cae y eso es porque bueno pues tienen cierto control sobre la acción donde no dejan subir el valor para intentar comprar lo más barato posible cuanto más acciones compren más barato más barato les sale a ellos y más poder tienen para influenciar en el valor de la acción ya sé que esto es una ilegalidad no se puede bueno pues aquí estamos en españa tampoco nos vamos a sorprender de nada verdad bueno pues fluida caída sorprendente imposible yo no me lo creía una vez perdido el 61 8 teniendo este aspecto técnico tan bueno parecía imposible lo pierde se va al 50% lo pierde esto ya aquí ya esto es un escándalo que haya perdido con estas debilidades tan grandes no es capaz ni siquiera de superar la media 50 sesiones y ir a buscar la zona intermedia solo en un punto lo hago buscar este de aquí el 18 de marzo el resto no ha tenido fuerza y fijaros está siempre siempre por bajo la media 50 sesiones pierde este soporte importante los 18 con 18 más o menos lo cual es un escándalo haberlo perdido y ahora está chocando contra él por eso os digo que tampoco nos alegremos demasiado está marcando mínimo tres mínimo y no hay síntomas de recuperación excepto una pequeña divergencia alcista de los últimos tres mínimos que este está todavía por confirmar donde ya vemos cierta divergencia alcista cierta divergencia alcista que no estoy diciendo que vaya a rebotar ya donde se está parando y el precio precisamente los 18 con 18 ahí se ha parado vaya pues si no es capaz de superarlo el cierre y con volumen que ya vemos que el volumen de hoy tampoco es para tirar cohetes aunque está un poco por encima de la media diaria si no tiene una subasta al alza tremenda que la haga superarse 18 con 18 yo no me alegraría por fluida no me alegra de por fluida tiene un control absoluta la acción otra de las acciones que en agosto presenta resultados estratosféricos y es absolutamente controlada no la dejan subir bueno pues hay que esperar de todas formas cualquier precio en esta zona de aquí estamos hablando de los de 17 18 euros son precios de escándalo para fluida y fijaros lo que dice en este análisis que os dejo de del consenso de mercado donde bueno pues tienen que bajar el precio objetivo tienen que bajar el precio objetivo debido pues a esta reducción en los beneficios debido a los costes de la materia prima transporte logística y demás desde los 41 euros hasta los 35 es decir que al precio actual aún bajando el precio objetivo prácticamente duplicas tu inversión comprando a 17 18 euros prácticamente es decir han bajado el precio objetivo pues a un precio pues que ya había tocado antes que son los 35 euros en esta zona de aquí ya tiene un gap muy interesante muy muy interesante la mayoría del lado del consenso de accionistas le pone un precio objetivo entre 35 y 32 y el más bajo me parece recordar que son 30 euros y medio una cosa así por ejemplo y en eje aconseja 34 75 porque ya sabéis una idea fijaros fijaros dónde está ahora mismo tiene un per de más o menos unos 10 10 11 el per del mercado actual de este tipo de compañías es de 20 así que coincide exactamente más o menos con 34 35 euros precio más que justo yo más o menos le doy un precio entre 32 y 35 euros me parece un precio más que justo para tal y como está ahora mismo la compañía si sigue creciendo de esta forma bank inter bueno pues ha presentado unos resultados maravillosos como era de esperar ya sabéis que es el banco más sólido en españa así lo antes lo asesora la unión europea y bueno pues ha conseguido un beneficio de 271 millones de euros que es una subida del 11 por ciento enhorabuena ya lo veníamos avisando lo único destacable de este gráfico es que en esta zona de aquí ya veníamos avisando de esta divergencia bajista es decir una vez el toque la parte alta del canal viene su corrección la típica corrección esperábamos una zona una corrección hasta el 25 por ciento del canal bajista van las noticias macroeconómicas hacen que baje prácticamente hasta la parte baja del canal y esto pues nos da una lección que ya os he contado muchas veces el canal no ajuste y las entradas a una sola entrada y a un precio determinado porque a veces os quedáis fuera ir ajustando digamos que tenéis diez mil euros para entrar en bank inter bueno pues ir ajustando en dos tres entradas tres mil cuatro mil euros cada entrada para hacer una entrada estratégica en esta zona de aquí no ajustes el precio al 25 por ciento porque a veces no llega ni tampoco la parte baja del canal porque como vemos ha quedado unos céntimos eran 452 aproximadamente y el precio se queda en 454 o una cosa así así que tampoco por unos pocos céntimos nos vamos a perder su vida hasta acuerdo porque fijaros si no hubiésemos aprovechado la entrada en este día 12 de julio pues tendríamos que haber comprado luego a 461 e incluso a 471 e incluso hoy pues está rondando ya los cinco euros el precio que está pasando ahora una temporadita por debajo de la media de 200 sesiones como estábamos diciendo que es lo típico en este valor una temporadita por debajo de la media de 200 sesiones para luego ya subir a la parte alta del canal que ahora mismo a día de hoy estaría rondando los 6 euros con 30 ajustando a unas pocas semanas pues ya podríamos estar hablando de 6 euros 50 6 45 6 55 precio objetivo de salida si queréis hacer un corto medio plazo o bueno pues ya iremos ajustando a ver la gráfica si los resultados de este año se concuerdan con el crecimiento de bank inter que te pinta de que sí bueno pues solar ya solar ya yo siempre lo he dicho el precio del solario lo llevo diciendo ya desde hace muchos muchos meses cuando estaba por esta zona de aquí verdad yo creo que ya en esta zona ya lo estaba diciendo 21 euros y medio 22 euros me parece un precio muy justo con los resultados del primer trimestre bueno posible el precio hasta 22 euros y medio una cosa así 21 euros y medio 22 euros y medio me parece un precio más que justo para solaria más que justo subidas 23 24 euros bueno por las típicas movimientos de bolsa subida hasta 30 euros de capitalización 31 euros 32 euros me parece una auténtica salvajada teniendo en cuenta que no ha sido no ha sido capaz de cumplir los objetivos de puesta en marcha de los megavatios a finales 2021 lo dejó para el primer trimestre de 2022 tampoco pudo ser bueno pues en este semestre del 2022 pues a ver si nos llevamos una sorpresa pero va muy lenta muy lenta la cosa que ha ocurrido bueno pues no lo digo yo lo dice bolsa maní él ha hecho otros medios de comunicación los días tejero venden el 5% y reduce su presencia por debajo del 35% en solaria la familia de tejero máximo accionista de paneles solar y a través de su sociedad de tele corporación ha vendido el 5% del capital del fabricante de paneles solar y se ha reducido su participación accionar al por debajo del 35% concretamente hasta los 35 hasta el 34,91% esto explica la fuerte corrección del valor registrado este lunes junto a la posicionamiento de nuevos inversores bajistas en el capital tal y como informó bolsa manía en la actualidad la familia díaz tejero contra una cartera de 43 millones de acciones valada en precio de 908 millones de euros no se ha hecho público el precio medio vale eso es muy interesante y arrimo de venta aunque no se han hecho colocaciones de paquetes significativos en el mercado noticia negativa en la medida que el principal accionista de la compañía vende máximos anuales misma situación que ya se dio en agosto de 2020 cuando notificó una reducción similar a el 4,8 por ciento de capital social verdad bueno pues si nos vamos a agosto del 2020 tenemos que venirnos aquí a ver si era si agosto del 2020 no podemos venir aquí en esta zona de aquí fue con esta tremenda caída de acuerdo así que hay que tener un poquito de cuidado ahora mismo con solaria que luego vino la tremenda subida así ojo vale podría venir una sorpresa así pero bueno este tipo de colocación si además aumentamos la participación de cortos aumenta la posición de cortos están esperando una caída bastante interesante a veces los cortos falla sí pero son las que menos la menos veces verdad 90 y tanto por ciento de las veces se aciertan con bastante con bastante fuerza así que por favor tener mucho cuidado estamos ya en un precio más que justo el primer accionista se va sólo tiene un camino caída brusca cuando no lo sé no lo sabe nadie ya veremos lo que sucede se posicionan los cortos salida de accionista mayoritario esto me recuerda muchísimo por ejemplo a farmamar cuando estaba a 135 145 145 euros se salieron presidentes salió por patas vendió unas participaciones que tenía ahí y luego vino la gran caída verdad también me recuerda mucho arcelor mital cuando empezó la propia empresa que compraba acciones a 28 euros por encima de 28 euros y curiosamente se las estaba comprando al principal accionista al principal accionista estaba vendiendo sus acciones a la compañía arcelor mita familia mita le vendió las acciones al mitad a 28 euros por encima de 28 euros y al mismo tiempo salían noticias que decían que arcelor mital pues que valía 100 dólares que podría llegar perfectamente este año nosotros aquí bueno yo avisaba que bueno pues que eso pintaba muy mal ya vemos arcelor mital el recorrido que ha tenido verdad a pesar de muy buenos resultados ojo estoy diciendo que no lo valga estoy diciendo que eso son las jugas retas y aquí pasa lo mismo solo ya lo vale hombre pues tiene una deuda muy grande está creciendo tiene que cumplir muchas promesas tiene buenos beneficios hay que controlar la deuda no me gusta esa deuda pero bueno tampoco vamos a castigar en exceso puede venir una corrección interesante muy muy interesante así que ojo por favor mucho cuidado con solaria bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mañana traeremos otra vez farmamar vamos a ver qué es lo que está pasando en estas sesiones tan interesantes y cómo despierta mañana porque la verdad estamos publicando ciertos artículos en twitter muy interesantes sobre lo que le está pasando a ciertas a ciertos medicamentos que son competidores de cep celca lurbinectenina y bueno pues está la cosa muy bien también hay ciertas publicaciones científicas donde se puede ver que cep celca otra vez la lurbinectenina no sólo está mostrando eficacia para las células pequeñas las células cancerígenas pequeñas de cáncer de pulmón sino también para una serie de células pequeñas esféricas redondas que le llaman los médicos yo de esto no tengo ni idea y bueno que parece ser que también son muy eficaces para cierto tipo de cáncer infantil lo cual me alegra un montón ojalá pueda demostrarse científicamente que funciona perfectamente para ese tipo de cáncer infantil que parece ser que es muy muy agresivo como decía en twitter en un poquito así de entorno de broma digo como nos tengamos que montar en otra fase 3 nos vamos a arruinar con farmamar porque fijaros 4 fase 3 como tengamos que montar otra ya el acabo se entramos en pérdidas así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor compartir las redes sociales y los foro de economía como pc bolsa mega bolsa arranque investing y demás un saludo a todos